Como artista he perseguido un sueño, trabajar cada día, exigirme al máximo, dar todo de mí, saber que sólo mi dedicación y constancia se verán reflejados al final del camino. Como profesional he decidido que es el momento de competir. Buscar las herramientas con las que pueda cumplir mis metas. Encontré el lugar donde las personas comparten mis intereses. La Universidad EAN, donde sabemos que valen nuestros sueños. Personas que se esfuerzan por trabajar en lo que creen. Donde existen los elementos para que todos podamos hacer un mundo mejor. Bogotá. Una ciudad multicultural en la que cinco académicos tuvieron la visión de fundar una universidad que pensara hacia el futuro. Una institución con el valor de formar profesionales preparados para hacer empresa, crear empleo y generar la riqueza que el país y el mundo necesitan. Donde la formación integral de sus estudiantes coayuda a un desarrollo económico y social de los pueblos. En la Universidad EAN, tenemos las herramientas que nos proyectan en el mercado laboral como emprendedores y generadores de recursos. Es esta la manera de contribuir al mundo de un modo sostenible e innovador. Carreras profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados con doble titulación hacen de sus egresados líderes con espíritu empresarial. La cosa más bella aquí a la EAN es ver a estos chicos que crean. Emprendimiento, crecimiento personal, innovación, proyección empresarial, excelencia, crecimiento, misión, multiculturalidad, proyección, futuro, conocimiento, oportunidad, crecer como personas. Una decisión, una oportunidad. Comprobar que solo con el trabajo en equipo y la aplicación correcta del conocimiento es posible transformar el mundo. Re kicked el trabajo en equipo y la aplicación correcta del conocimiento es posible transformar el constraint low-en-in-estado como en el caso de la actividad real. Uy, lo que se quiere Gracias.